Hola desde el Campichuelo, hoy estamos aquí en nuestro campo de coles y os vamos a mostrar cómo solucionamos nosotros el problema con la mariposa blanca, se llama Pieris, es una mariposa que suele aparecer al final del verano y esta mariposa pues pone unos huevitos chiquititos estos luego eclosionan, se hacen orugas y nos hacen el destrozo en nuestras coles, mirar aquí por ejemplo vemos una col que más o menos está bien pero tiene ahí algún agujerito, se ve algún agujerito chiquitito que ya han empezado a atacar las orugas chiquititas, aquí tenemos otra que esta ya tiene un buen ataque y aquí tenemos otra que ya es el destrozo total, bueno pues aquí mirar si vemos el en vez de la hoja vemos cómo son los huevos, son unos huevitos chiquititos que pone la mariposa y se ven así amarillos, se identifican muy bien, luego estos huevos eclosionan y salen estas oruguitas tan chiquititas y estas oruguitas pues empiezan a comer poquito a poco, poquito a poco se empiezan a comer la planta y se van engordando, engordando, engordando y se nos hacen unas orugas así de grandes y estas ya empiezan a devorar la planta hasta el final, de hecho al final si llegan a la yema de la planta a la pical pues nos pueden fastidiar toda la planta y luego por los cogollos de las coles pues nos salen bien, bueno pues nosotros para solucionarlo normalmente hay gente que hace un tratamiento que se llama Bacillus turigensis y que se supone que es ecológico pero nosotros como normalmente solo plantamos pues como unas, yo que sé, unas 30 coles o por ahí entre coles, brócoli, coliflor y alguna lombarda de estas pues lo hacemos todo a mano y como lo hacemos, pues mira para quitar los huevos, los cogemos y le damos así con un palito se le puede dar un poquito a los huevos y si no puedes del todo, bueno pues le das así un poquito con la mano y así sale del todo y luego para las orugas así más grandes que a veces dan un poquito más de azquete eso a cada cual, hay a unos que les dan más y a otros que menos, pues agarras, te pones un guante de plástico pin, 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 pin y le quitas las orugas bueno pues hay que estar bastante pendiente porque aunque tú quites los huevos y quites las orugas toda esta época siempre están danzando por ahí las mariposas y vuelven a poner huevos entonces hay que estar atento, cuando se tienen pocas coles así yo creo que merece la pena estar un poquito atento, quitarlas con las manos y ya está bueno, pues eso es todo, ¡hasta luego!